Yo, stop game puta, con mi hermano Rodri Álvarez Ya sabes como va, aquí con toda la familia puta Si joden vuelan patadas como karate, moviendo, manejando como un árabe Esta mierda es pura, como Tommy Rap, hasleando con mi hermano Rodri Álvarez Quiero un culo gordo, hacer botar tus tetas, vuelo el silencio cuando entramos en la discoteca Tiramos de visa, nos suda la polla, con un collar que pagaría toda tu hipoteca Dirty South Beach, gastando miles, estoy loco chichi, lo mejor es que te pires Yo no soy un yonki, yo le vendo al yonki, tengo una coleta pa' que agarres y que tires Para el carro bro, solo quiero tres, contra la pared, no puedo con to' Aquí siempre hay fies, más perro que res, dicen que hora es, me la suda el reloj Mañana no estaré, así que match and punk, un poco de MD, me siento el capitán Tú sigue criticando, soy mi propio fan, oliendo la perica como un pastor alemán Tirar pa'lante con cualquier cabrón que se ponga fiera, si no hay ambición está vacía la cartera Amo la música, pero no soy un cualquiera, págame, solo de amor no se llena la nevera Soy un hombre de palabra, quedan pocos men, con mi hermano en el barrio chequeando todo bien Chicas quieren follar con el rubio de Top Gang, aunque no haya abdominales como Fit y Zen Hermano, ¿sabes dónde estoy? En LC, me oyen fuera y no en la city donde yo empecé Triste, pero los grandes seguimos en pie, tiene miedo que suba y me coma todo el pastel No me verás todo opuesto, soy diferente del resto, luchando lo que merezco Así que les jode ver como crezco, sigo sudando el resto, solo por mi que te apuesto Haciendo esto grande como pivots de baloncesto ¡Suscríbete al canal!